Buenas, buenas, buenas chicos. ¿Cómo anda la muchachada? ¿Cómo anda chicos? ¿Todo tranqui? Terminó la carrera del mejor gordo, estoy muerto. Que me importa gordo, hoy dormís con el orto en la mano. Ya te cogimos en liga, ahora te vamos a arrastrar en la copa. Todos lecheados van a terminar. Amigos, fuera de jodas debe ser uno stream más difícil de mi vida este amigo. Estoy muy liquidado amigos. Se lo juro boludo que no es... Y podría venderles termiar, lesiumiar y... Pero se lo juro que no es por River boludo. La tenes adentro bostero puto, vos también Felipe Melo Pelado, hijo de remil putas. O sea, podría termiar, o sea, vieron que yo siempre jodo cuando gana River, cuando pierde River. Yo siempre jodo chicos, ustedes saben que a mí me gusta siempre streamear y que ustedes se caen de risa. Pero estoy con un humor boludo. Cobrita, estoy triste, pero bueno, lo voy a seguir donde sea. Posta que, nada, aprendo porque la gente quiere mi opinión y quiere que hable del tema, pero... Se lo juro boludo que estoy muy bajoneado amigos. O sea, fue un día muy duro amigos. O sea, murió el fútbol. Messi a la MLS amigos. Messi a la MLS. No lo puedo creer, no lo puedo creer amigos eh. Yo podría ahora boludo entender lo que te quiero decir, yo me conozco. Pero es como que, o sea, se lo juro chicos que estoy con una sensación. Vieron cuando no tenés ganas de hacer nada boludo, cuando tenés ganas de estar tipo, sentado y mirá el techo. Estoy así ahora boludo, estoy como vacío. Hola gordis, que se siente toda la vida menospreciarla con Kakáf y ahora su mejor argentino jugará ahí. Hermano, hay que asumir la realidad y Leo la asumió finalmente. La vejez como todo lo biológico es bien gradual. Genio absoluto, se fue de Europa con la happy en la mano. Va a ganar el octavo. Tengo mis serias dudas que a veces leo un balón de oro jugando en la MLS amigo. No te quiero bajonear, yo no quiero, no quiero, no quiero mentir. Eso es lo que siento de verdad. Yo siento que es extraño que a Messi lea un balón de oro jugando en la MLS. Para mí el balón de oro tiene bastante encaminado a Haaland amigo. La verdad que hoy es un día muy duro porque yo confiaba boludo, confiaba dentro de mi corazón que Messi iba a seguir en Europa, que Messi iba a seguir en el máximo nivel. A mí lo que pasa es eso boludo, que cuando alguien está tan ilusionado con algo, cuando recibís el mazazo, es un mazazo que pega por 10, amigo. Eso es lo que pasa boludo. Messi me saca 10 años. Cuando yo empecé a ver a Messi, meterle al fútbol y empezar a hacer, a empezar a tener esos destellos futbolísticos, yo tenía 9, 10 años, 8 años. Yo crecí con Messi amigo, ¿entienden? Yo, mi vida estuvo siempre del lado de Messi. Viéndola a Messi conseguir éxitos. Viéndola a Messi seguir adelante. Y es como que siento, tuvo un golpe de realidad. Un golpe como que te dice, cobra, la vida pasa amigo. Vos tenés 25 años, no tenés 9, y él no tiene 18. Tiene 35, tiene 3 hijos y una mujer. Y yo como que en mi vida, Messi era como el superhéroe que siempre iba a jugar al fútbol. Que siempre iba a estar en el máximo nivel. Que siempre iba a estar peleando por estar arriba. Messi no le debe nada a nadie, ya ganó todo. No hay nada que recriminarle, si se quiere ir a jugar a la liga marciana, está en su derecho. Estoy destruido. Y alguno entenderá boludo, que mucha gente, obviamente, me va a estar el pibe que tiene 11 años en el chat, que me va a decir, cobra, deja de fantasmear, estás llorando porque Messi deja de jugar en Europa. Pero el que tiene a Messi como yo, boludo, de referente, me va a entender amigo. Pero ahora, no sé cómo explicarles para que me entiendan. No es el tema de lo que ganó, es el tema de lo que se genera. No te quiero bajar la intención y el valor que él das al tema. Pero no se retiró, pelotudo. Messi sigue siendo Messi y vos nomás lo estás retirando. Siendo como que ya no es lo mismo. Que Messi no se retiró, obvio que no se retiró, amigo. Iniesta se fue a Japón, estuvo 5 años en Japón. Y ahora quiere seguir jugando al fútbol. Ojalá que Messi sea terno, a mí me juega hasta los 50 años. Pero yo lo que siento es que es como un click. ¿Entienden? Como un click diciéndote, amigo, pasa el tiempo. Sé que mucha gente, no sé de algún hecho, me va a decir, cobra, no podés llorar por esto, amigo. Igual tampoco que estoy llorando y me estoy muriendo. Me vieron que me emociono un poco. Y el que tenga un ídolo en su vida va a entender que no estoy exagerando. Vos a tu ídolo lo querés como un familiar, amigo. Es como que, no sé, como que vos estás, a un familiar lo echa un laburo y tiene que cambiarse de trabajo. Vos te ponés mal, me entero que te quiero decir. Bueno, a mí lo que pasa ahora es con eso. Como que yo siento que Messi ya no es ese nene, ya no es ese pibe de 19, 20 años que yo pensé que iba siempre a estar en la lit peleando por todo. Mi pensamiento es egocéntrico. Ese pensamiento que yo estoy estudiando ahora, chicos, después de 10 horas de reflexión, lo estoy entendiendo. Que es asimilar que Messi no es un pibe de 19 años, yo no soy un pibe de 9, tengo 25, ya no soy un nene, soy un tipo grande. Y Messi, mucho más que yo, tiene 3 hijos. Ya no es que Messi es solo fútbol. Y lo sigo sosteniendo. Messi no está acabado, chicos. Messi no está acabado. Lo que está haciendo él es elegir su futuro para mejor. Para él y para el de su familia. Hay que disfrutar un poco la vida. Basta de tantos viajes, basta de tanta presión, basta de 85 entrenamientos, basta de competir por todo. Bajar un poco. Establecerte en Miami, por ejemplo, que es lo que le gusta a él que hace muchos años que lo dice. Y entender que la vida no es solamente el fútbol. Lo que me pasa a mí, chicos, es que yo como que me crié con Messi, ¿entienden? Eso es lo que me pasa a mí, boludo. Yo tengo 25 años. A mí mi viejo me abandonó cuando yo tenía 3. Me abandonó. Yo iba a empezar los partidos de fútbol con mi hermano de Messi. De Boca, mi hermano no es de Boca, mi hermano es independiente. Pero yo compartía muchos de los partidos separados del del Rojo. Yo de Boca y miraba a Messi. Y es como que ahora siento como que la vida se nos va, amigo. ¿Entienden lo que les quiero decir? Eso es lo que pasa. Pero repito, no estoy diciendo que me está retirado ni nada. Lo que siento es como que, de ver a Messi siempre compitiendo en los más arriba de todo, lo tengo más terrenal. ¿Entienden? Que aún así sigue siendo un dios. ¿Entienden? Pero es más terrenal. Eso es lo que me pasa a mí, chicos. ¿Vocaste un problema serio en tu vida, amigo? Bueno, no sé, boludo. Que algo tiene sus cosas, boludo. Es así, boludo. Es como que no, no, no sé cómo explicarle, chicos. Es como que cuando yo comenté esto en Twitter hoy, hay gente que me decía, cobra, por Dios, soltá a Messi. Nunca tuviste un problema serio en tu vida, ¿viste? Y yo digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, amigo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahora, hay que bancarlo en lo que sigue. Que la vida sigue. Hay que seguirlo en el Inter. Obviamente que esto va a ser un hecho. Yo lo voy a seguir hasta el fin de mis días. Juegue en el Inter o juegue en Almagro. Yo lo voy a seguir a Messi hasta el final de mis días. Te quiero mucho. Chicos, después un segundo. Me quedo en el segundo. Hey, fat man. What's your blood and blow? ¿Eh? Come on, man. Dale, boludo. Ya fue de bordo. Si Messi se va a la NBA, yo también. Para, para, escuchemos. No se va a empezar a hablar en inglés, chicos. Por favor, espero que el chat no empiece a decir. Come on, man. What's up, buddy? Come on, man. Dale, boludo. Por favor, hablar en castellano, ¿ok? Después de casi 20 años de Lionel Messi. En los cuales, en casi 20 años, fue campeón de liga en 14. Lionel Messi será nuevo jugador del Inter de Miami de David Beckham. Realmente, chicos, la situación es muy complicada. Yo, como vieron seguramente en la primera parte del video, la situación es súper difícil. Procesar un poco que desde que nació, chicos, estamos de acuerdo que Messi, desde que nació, probablemente esté entre los 5 mejores jugadores del mundo. Sin terminar, lo estoy diciendo, eh. Día si quieren. Messi, entre los 18 y 19 años, ya era dentro de los 5 o 6 mejores jugadores del mundo. Messi estuvo siempre en la presión de no poder bajar nunca el nivel. Realmente lo estoy diciendo. Messi estuvo en 2007. Después de 3 años de estar jugando en primera edición, ya estaba en un top 3 de Balón de Oro. Eso es Messi, chicos. Eso es Messi. Entonces, Lionel Messi, ojalá que pueda volver al fútbol europeo. Yo hoy lo dije. Dije, che, imagínense que haya una cláusula dentro del contrato de Messi que pueda meter un poquito más en Europa. Como hizo, por ejemplo, Henry en 2016, que estaba jugando en el Red Bull y metió 6 meses en el Arsenal. Como se habló de Zlatan, que estaba en el Galaxy y volvió al Milan. No sé. Messi dijo que tenía ganas de estar de alguna vez, seguir ligado al club o algo así, dijo en sus declaraciones. Entonces, es muy difícil, pero a seguir, muchachos. Tocará alentarlo, tocará seguirlo, tocará estar siempre con él, sea en el Inter, sea en Almagro, o sea en cualquier club de la quinta de República Democrática del Congo o en la cuarta de la Liga de Mauritania. Yo voy a seguir a Messi hasta el final. Porque ¿saben cuál es ese problema? ¿Y qué es lo que a mí más me duele? De que Messi tiene fútbol. Eso a mí lo que más me duele. Que Messi tiene fútbol. Que no está acabado. Porque hay gente que pone la foto de Cristiano Ronaldo con 38 años jugando en 37, jugando en la Premier. Messi con 35, jugando en Estados Unidos. Pero es sí y no eso. Porque Messi realmente es una decisión de vida la que está tomando. No es decisión futbolística. Él tenía ofertas de clubes de la Premier League. Él tenía ofertas de Europa. Él tenía ofertas para seguir, para seguir, para seguir. Y su único objetivo era seguir en el Barça o irse a Estados Unidos. Y no es ahora. También lo dijo hace 5 años que Messi quería irse algún día de su vida a Estados Unidos. Y lamentablemente, muchachos, nosotros quisimos viendo un Messi que lo único que hacía era jugar al fútbol. Y hoy, muchachos, Messi, además de ser jugador de fútbol, es amigo, padre, hermano, primo, tío, tiene 3 hijos y tiene una mujer. Y lamentablemente, muchachos, hay que entender que la vida es así y que todos crecemos. Que obviamente, ya está, ahora todos vamos a bancar al Inter, vamos a estar bancando al Inter hasta el final. Obviamente, porque donde esté Messi lo vamos a seguir para siempre. Y ahora Lionel Messi, chicos, firmó con el Inter de Miami durante 3 años aproximadamente. Es un año que se va renovando a partes iguales, ¿entienden? Si el club acepta y Messi acepta, renueva un año más. Y así, con opción a dos más. Un año con opción a dos más. Cobra 50 millones. ¿Qué ustedes van a decir? ¿Cobra? ¿50 millones es tanto para Messi? ¿Cuando el Aljilá le ofreció mil? La verdad que no es tanto. Pues ya te podés pensar que va a tener patrocinios con Adidas para siempre. Patrocinios con Apple para siempre. El 35% potencialmente Inter de Miami va a tener para Messi. La idea de crear un predio de AFA en Estados Unidos para la selección. Y un montón de cosas, amigo, realmente es una banda. Es un montón. Además de que, o sea, es tremendo, muchachos. Realmente sería una locura, una locura que Messi también desestima una oferta así. Que son 50 millones y un montón de acciones en el medio. Que además la idea es reencontrar a Messi con sus mejores amigos de todos los tiempos. Que serían Suárez, que sería Di María. Lamentablemente el Kuni no puede por tema físico, obviamente. Jordi Alba, Busquets. Entonces, ¿ustedes qué piensan, muchachos? Yo lo que creo es que obviamente, obviamente, a Messi le quedaba fútbol. Pero Messi no quería esperar hasta el último día de su vida pensando en si el Barcelona iba a poder inscribirlo o no. ¿Ustedes creen que Messi se equivocó? ¿Ustedes creen que Messi se equivocó? Y acá, obviamente, pongo para que el chat pueda aparecer acá y pueda el chat también dar su opinión mientras ustedes me están escuchando a mí. ¿Ustedes creen que Messi se equivocó yendo hacia Estados Unidos? Yo creo que, si pienso en el fútbol, te digo que sí. Pero si pienso en el tipo que quiero, que es Lionel Messi, sacando un segundo el póster de la pared, digo, flaco, hay que entender un poco. Que en la vida todo no es fútbol. Que en la vida lo único que importa no es la pelotita. El chabón tiene tres hijos, tiene una familia. Y hay que entender que Messi ahora tiene algo mucho más importante que el trabajo, que son los hijos. Como tiene que ser para siempre para un padre. Mucho más importante el trabajo, mucho más importante el hijo que lo que cobras por un trabajo. Yo siento que algo pasó. Y realmente, ver al Barcelona, que sube ese comunicado de un jugador que no pertenece a su club, porque Messi ahora no pertenece al Barcelona, que sube un comunicado, a mí me hace creer que lo que hace el Barcelona un poco es limpiarse las manos. No estoy diciendo que tengan la culpa total de lo que sucedió. Porque realmente estoy seguro de que Messi también puso de su parte, como el Barça puso de su parte en alguna parte para poder traerlo. No tiene toda la culpa el Barcelona. Lo que yo pienso, y siempre me quedaré con la duda, es qué hubiera pasado si el Barça activaba más. ¿Teníamos dos años más de Messi en el fútbol europeo? ¿Teníamos la vuelta, probablemente la vuelta, el mejor last dance de todos los tiempos, que iba a hacer Messi al club de su vida? Lamentablemente, muchachos, no quiero decir que la competitividad se acabó, pero es una muestra más de que el fútbol con el que crecimos, los pibes de los años 95, 97, 2000, 2005, si quieren 2010, pero sería muy exagerado. Lamentablemente, muchachos, ese fútbol está pereciendo. Se está acabando. Lamentablemente habrá que ver videos, habrá que recordar historias, habrá que recordar anécdotas, habrá que recordar goles y jugadas. Porque lamentablemente, chicos, Messi está en Estados Unidos, Cristiano Ronaldo está en Al-Nazar, Neymar está bajo de su carrera, Suárez está en Brasil, Benzema está en Altijad, Lewandowski le quedará un año, y hay un montón de jugadores, Xavi, Iniesta, Xavi retirado, Iniesta prácticamente a punto de retirarse, Ibra se retiró la semana pasada. Muchachos, creo que no hay mucho más para decir. Lamentablemente, el fútbol con el que crecimos nosotros, que no quiero decir que es el mejor fútbol de todos, el mejor fútbol no, el fútbol que cada uno vivió, se está acabando. Y yo lo que siento, y ustedes me dirán qué piensan, no los desmotiva un poco lo que se viene. A ver, el fútbol vos lo querés, y es el deporte que más te va a gustar toda tu vida. Pero la realidad es que sacándole unas camisetas, y hablando solamente de jugadores de fútbol, yo a los jugadores que veo ahora, la realidad es que por lo menos no se acercan a los que yo vi. Por lo menos, no quiero parecer un tipo de 90 años, pero si sos un pibe de 25, de 20, me va a entender, amigo, ¿entienden? Entonces, lamentablemente la piña es tan grande, porque la ilusión era proporcional a la emoción que tenía yo. Yo tenía una emoción tremenda de que Messi vuelva a Europa, sea en el Barcelona, sea en la Premier League, o sea en el Inter de Milán. Si ustedes me decís, Cobra, ¿vos estás contento con lo que pasó? No, pero si sé que Messi va a estar contento, su vida va a estar más contenta, su familia va a estar más contenta, estando en Estados Unidos, que estando en el Chelsea, la verdad que ahí mi vida y mi pensamiento cambia. Yo hoy me enteré, haciendo un trámite a la mañana, de cómo Messi se iba, amigo, estaba con el teléfono, me quería morir, y era un, parecía un nene de 11 años, boludo, llorando, mientras mi abuela me daba un besito en el cachete, diciéndome, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Mi abuela tiene 91 años, boludo, y yo estaba pensando en que Messi se estaba acabando, boludo, pero no acabando de que no le queda fútbol, a Messi le queda un montón de fútbol, amigo, si Messi quiere juega, pero no te exagero, ¿7 años en Estados Unidos? Probablemente. Nada, muchachos, quiero ser claro, quiero ser conciso, ya está, lamentablemente ya fue, ahora hay que seguir. Muchachos, no tengo mucho más para agregarles, no tengo mucho más para decirles, Messi irá a un equipo, el cual está último, el que está último, señores, y en el Messi irá a un equipo que está último, en su, en su confederación, que es la MLS, que es esto, de la tabla de MS, en su zona, Messi irá a la zona A, que el equipo actualmente está último, o sea, Messi jugará, chicos, contra el Cincinnati, Nashville, Philadelphia, New England, Atlanta United, Columbus Crew, DC United, Orlando City, Charlotte, Montreal, New York, Toronto, Chicago Fire, a ver, es complicado, obviamente es complicado, Messi creo que debuta, los primeros días de junio, contra el Cruz Azul, Messi juega, contra el Cruz Azul, y además añado una bombita extra, se está hablando, de la posibilidad, de armar un convenio, para la próxima Libertadores de América, que conforme, equipos de Sudamérica, como es la actual Copa Libertadores, y la inclusión, de equipos, de la MLS, y alguna Mexicano Extra, imagínense a Lionel Messi, viniendo, a canchas de Argentina, está bien, con la idea del Inter de Miami, obviamente, bueno, con la idea del Barça, con la idea del, del Manchester City, probablemente más, pero bueno, con la idea del Inter de Miami, caiga, y juegue y tire magia, en cancha de fútbol argentino, la ilusión, el último que se pierde, la esperanza también, así que por lo menos, si no lo vemos jugando, el fútbol argentino, lo veremos jugando, contra el fútbol argentino, no lo sé, por ahí sí, por ahí sí, y además se habla chicos, de la posibilidad, de armar un equipo, para Lionel, voy a decirles, que fichajes suenan, Paredes, Di María, Jordi Alba, Busquets, Paredes de Acuña, comenzaron a seguir, al Inter de Miami, que cracks, subidos, suena Arturo Vidal, suena, esperen, esperen, son Arturo Vidal, suena Suárez, y creo que no falta ninguno, pero aún así, es un montón de nombres, para meterle a Messi, si ustedes me dicen, ¿qué preferís? Que le traigan a Messi, un 9, potente, no sé, que le traigan a Blaovic, para que juegue con él, no, tráeme a Suárez, o sea, para mí esto va a ser un tema de, ver ese equipo va a ser, ver a tu infancia, yo no estoy pidiendo, acá hay una diferencia, cuando Messi jugaba a Champions League, yo estaba exigente, yo decía, no, no, muquiele no, viejo, muquiele no, tráeme a Vinny, ahora no, ahora yo al revés, yo ahora quiero que Messi, juegue con sus amigos, yo ahora quiero que Messi, tire paredes con Jordi Alba, por más que probablemente, tiene mejores paredes, Davis hoy que Jordi Alba, pero a mí dame a Jordi, así con todo, ¿me entienden? Yo quiero eso, yo quiero eso, hay gente que va a decir, ¿cobra que es el club de amigos? Sí, porque Messi, a la larga, va a ser el dueño del club, así que no es el tema del club de amigos, vos vas a la cancha, de un pibito, y le decís, flaco, ¿por qué juegas con esos? y el chabón te va a decir, la cancha mía papá, la cancha mía, yo con quien quiero, la cancha mía, me escuchaste, entonces, el técnico potencialmente va a ser el Tata Martino, que tuvo a Messi en 2013 en el Barcelona, que la verdad que en el Barça le fue bastante mal, pero solamente ganó la Copa del Rey, en Liga quedó, no pudo ganarla, pero, y en Champions también le fue bastante flojo, supuestamente el técnico va a ser Tata Martino, que tiene muy buena relación igual con los jugadores de Argentina, porque llegó a dos finales de América, y realmente él se tuvo que ir, porque la selección no podía hacerle jugadores, los demás clubes, y decidió cortar el vínculo por esos temas, pero no terminó mal con los jugadores, por así decir, que hay que escuchar siempre a Messi lo que dice, hay que escuchar todo lo que dice Messi, porque Messi no vende humo, amigo, Messi hace un par de años dijo que le gustaba MLS, Messi hace poco tiempo tuvo una charla con David Beckham, y le dijo, te mando un saludo, ojalá te vea pronto, ¿quién dice si te veo allá? Amigo, Messi te fue tirando palitos a través de su carrera, con el tiempo, te fue diciendo cosas, te fue diciendo cositas, y Messi nunca mintió, digo que a él le gustaba la posibilidad en su vida, de jugar en el Inter de Miami, muchachos, creo que no hay mucho más para decir, les mando un abrazo geante para todos, quiero que me den en los comentarios, qué opinan de esta decisión de Messi, de decidir irse a las ligas de Norteamérica, a la liga de la MLS, les mando un abrazo muy, pero muy grande para todos, gracias por estar, gracias por decirle por acompañar, espero que estén muy bien, yo realmente va a ser un día complicado para mí, va a ser un proceso, creo que es un proceso en el cual, primero es el disgusto, después es la adaptación, el entendimiento, y después es bancar, siempre bancar, así que muchachos, gracias por todo el aguante, espero que estén muy bien, y acá la gente de chat que lo está escuchando, y no importa donde juegue Lionel, este es el mensaje final, no importa donde juegues, los argentinos, y los que te quieren, te vamos a alentar hasta el final de tus días, yo no soy quien, para criticar tu decisión, te mando un abrazo muy grande para todos, chicos, los quiero mucho, espero que estén muy bien, dejen su like, su comentario, que voy a estar realizando los comentarios, más que nunca de este video, díganme sus opiniones, denle like, suscríbanse, síganme en TikTok, Twitter, Instagram, en todas las redes, y muchachos nos reencontraremos, muy pronto, con un nuevo debate, en este canal de YouTube, los quiero mucho, cuídense, y un alzante para todos, son muy cracks, los quiero, chau. Chau.